¿Sabes por qué dos personas que realizan el mismo entrenamiento tienen resultados diferentes? Por la intensidad que aplican a su entrenamiento. Es totalmente diferente cuando tú no tienes un objetivo claro y marcado y simplemente vas a hacer un número de series y de repeticiones de los ejercicios que te han mandado versus cuando realmente estás aplicando una intensidad brutal y estás compitiendo contra ti mismo para lograr batir tus mejores resultados. Cuando entrenes tienes que enfocarte en la calidad de tus movimientos, en generar una intensidad fuerte y en estar cerca de tu fallo muscular. Tienes que hacer que cada repetición valga la pena. Hay que darlo todo en el entrenamiento. Así que antes de ir la próxima vez al gimnasio tienes una tarea muy importante que hacer. Sígueme para ver más contenido como este. Pero sobre todo no te enfoques en el tiempo que vas a pasar allí, ni en el número de series que hagas, ni en el número de repeticiones. Lo más importante cuando vayas al gimnasio es que te enfoques en la calidad de todo lo que haces y en aplicar la máxima intensidad posible para maximizar tus resultados.